Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo 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 Hago al esparte Pero es que yo necesito Operar contigo un ratito Descubresme Te prometo que jamás Vuelvo a embalarte Si en un tiempo les quisimos Y después no soy vendidos Para que hable la revelación Habremos de tu futuro Te prometes tu odio Me das un beso de amigos Y nos decimos adiós Aunque no sientas de mal Porque todavía te quiero Te deseo de adiós Pero si vienes conmigo Y que vienes conmigo Si vienes conmigo Si vienes conmigo Por eso es que yo te miro Como vienes conmigo En su ultima onda Que no te amas un ratito Me das un beso de amigos Yo me quedo en tu temor Si vienes conmigo Cuando nos 大的 Algo Más Si No Me Mi 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 Y que me los corrigo, su voz y su voz y su voz Por eso es que no te pido, como mi mundo Es una voluntad Que no me hagas un ratito, me das un beso y un fin Yo me llego y tu me encuentras Ay, tengo que saber que es como así de bomba que quiere escuchar esta canción